Bueno, muchas gracias. Bueno, una alegría inmensa, creo que un paso muy importante en mi carrera como entrenador. Dirigir el primer grande, el primer campeón, creo que es algo muy lindo, es una sensación única que estoy disfrutando día a día y que para mí, como te dije antes, es un paso muy importante en mi carrera como entrenador. No, 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 obviamente que fue cuando salió la posibilidad de poder dirigir un club tan importante como este, fue enseguida que se diera todo y se dio, así que muy contento. Creo que es un equipo grande, un equipo que no tuvo un buen torneo en el torneo pasado, que bueno, que hay que volverlo a poner en el lugar que se merece, en el lugar que nunca tiene que dejar y creo que es una gran responsabilidad la que tenemos de cara al futuro. Salir campeón, creo que cuando dirigís un grande, el único objetivo que podés llegar a tener es la meta más alta. Obviamente sabemos que no es fácil, que es complicado, pero que la idea siempre es esa, es lograr un campeonato porque es lo que merece un club como Santa Fe. Filosofía, creo que mucho trabajo, mucho empeño, mucha garra, creo que Santa Fe es lo que pide y es la forma en la que trabajamos nosotros, tener un equipo que nos identifique en cada entrenamiento, en cada partido y que sea lo, que identifique a la gente sobre todo, que creo que es lo que merecen acá. Presión alta, equipo de mucho ataque, muchos equipos cortos, equipos siendo protagonistas y muy ofensivos. Espero que no, que no salgan. Mirá, tuve muchos entrenadores muy buenos, siempre nombro a Luis Fernández que tuve en el París, que fue un técnico que me enseñó muchísimo porque fue un adelantado para lo que era su época, el tolo gallego, también otro adelantado. Muchos entrenadores que tuve y de todo fui aprendiendo un poquito, tanto lo bueno como lo malo y después trato de tener una identidad propia, que es lo que busca cada entrenador, siempre tomando ideas y viendo cosas y aprendiendo de todos los grandes entrenadores que tuve. Con nosotros va a encontrar un cuerpo técnico de mucho trabajo, de buscar una identidad de juego que los represente a nosotros y que los represente a ellos en cada partido. Y como dije antes, queremos a Santa Fe en los primeros puestos, que es donde se merece estar siempre.